Hola y bienvenidos a mi canal, yo soy Katy Rodríguez. Hoy te enseñaré a realizar una hermosa decoración para Baby Shower. Veamos los siguientes materiales. Usaremos una estructura en forma de arco de 1,90 m de alto por 1 m de ancho. Una estructura en forma de arco de 1 m de alto por 1 m de ancho. Un arco romano 3D con luces de 2 m de alto por 1 m de ancho. Un inflador eléctrico, ganchos, hilo de pescar 0.45, luces de neón, cinta de embalaje, una tijera, telas poliestretch de color perla y color arena retro. Globos pencil para los amarres, globos número 12 de color champán cromado, marrón retro y arena retro. También vamos a usar una letra personalizada de trupán laminado de color dorado. Adicional a ello usaremos las mesas acrílicas, los menajes y la alfombra. Ahora vayamos al siguiente paso. Vamos a forrar esta estructura usando esta tela poliestretch de color arena retro. Y viene de forma cilíndrica, lo cual me facilitará la instalación. Vamos a sostener la tela en esta posición y ahora lo colocamos sobre la estructura, reclino un poco y coloco hacia adelante. Y vamos deslizando poco a poco. Así. Y vamos a deslizar hasta la parte inferior de manera uniforme. Así. Ambos lados. Y ahora vamos a asegurar toda la parte superior. Simplemente vamos a hacer un nudo aquí, de ambos lados. Amarramos bien. Y acomodamos el resto de la tela. Así. Y ahora vamos a girar la estructura para ver cómo quedó el resultado. Y miren, así de hermoso quedó nuestro fondo. Volvemos a hacer el mismo proceso con esta estructura. Y listo. Ahora vamos a acomodar todas las estructuras en la posición correcta. Una vez acomodado todo el fondo, vamos a instalar esta cinta neón LED de color cálido usando esta cinta de embalaje sobre ambas estructuras. Comenzaremos a instalar esta cinta neón desde este punto. Y vamos a ubicarlo muy bien en esta posición. Y luego vamos a comenzar a pegar con la cinta de embalaje. Aquí tengo ya cortada la cinta, acomodo bien y comenzamos a pegar. Así. Ahora seguimos ubicando alrededor de toda la estructura y colocando más cintas de embalaje. Otro punto aquí. Y aquí. Ahora al medio. Seguimos instalando. Y continuamos hacia abajo. Ya terminé de instalar la cinta neón LED sobre esta estructura. Y el último punto terminaría aquí. Ahora pasamos a instalar sobre esta estructura pequeña. Y vamos a comenzar desde aquí. Seguimos pegando. Así. Y vamos a colocar alrededor de la estructura. Tenemos uno por acá. Otro punto en este extremo. Así. Y finalmente en la parte inferior. Y listo. Ahora vamos a prender todas las luces. Y así es como se ve el resultado de nuestra instalación. Ahora vámonos al siguiente paso. Vamos a instalar esta letra personalizada sobre este fondo. Y para ello usaremos este hilo de pescar y el gancho. Vamos a colgarlo de esta manera. Y engancharlo sobre la tela de la parte de atrás. Acomodamos bien. Y colocamos. Y listo. Para el armado del arco de globos usaremos los siguientes calibres. Cuartetos en calibre número 10 para la primera base. De tres niveles en este color. Y en estos dos colores estaremos usando cuartetos de calibre 8. También tres niveles. Para los detalles usaremos esta cadeneta de globos que está formado por tres apliques de calibre 5. Y estamos usando también cuartetos de calibre 6 en ambos colores. Y apliques de calibre 5 en ambos colores. Por último vamos a usar dos globos de calibre número 18. Ahora te mostraré cómo formar y calibrar los cuartetos y apliques. Vamos a usar el calibre número 10. Y tengo cuatro globos de color marrón retro. Primero inflaremos dos globos. Ahora comenzamos a calibrar. Desinflamos poco a poco hasta llegar a la medida correcta. Así. Ahora aseguro muy bien el globo calibrado. Y continuamos. Una vez calibrado vamos a cruzar ambos globos y voy a jalar una de las boquillas. Vamos a dar dos vueltas y formamos el nudo. Solo una vez. Ya formé el primer dúo. Vamos a repetir esta secuencia. Nuevamente inflamos. Y calibramos. Así. Cruzamos los globos. Giro dos veces. Y hago el nudo. Ahora vamos a unir ambos dúos. Vamos a colocar en esta posición. Unimos. Y enredamos. Varias veces. Y listo. Ya formé este cuarteto de calibre 10. Recuerden repetir esta secuencia para el calibre 8 y 6. Continuamos con los apliques. Vamos a usar el calibre 5 y también dos globos. Inflamos. Y calibramos. Y ahora vamos a amarrarlo de manera individual. Primero el globo calibrado. Así. Y repetimos. Y seguimos. Ahora lo que vamos a hacer es colocar en esta posición el globo. Y vamos a presionar por la mitad. De esta manera vamos a tratar de formar dos partes iguales. Ahora vamos a girar varias veces escondiendo la boquilla. Repetimos este paso con este globo. Presiono por la mitad. Y giramos. Así. Y ahora vamos a cruzar ambos globos. Y comenzamos a enredarlos. Así. Varias veces. Y listo. Así de fácil ya formé el aplique de calibre 5. Recuerden realizar esta misma secuencia para los tres colores que vamos a usar. Ahora vamos a inflar este globo número 18. Recuerden siempre mantener su forma circular. No debemos excedernos de inflar hasta su máxima capacidad. Ahora que ya está inflado vamos a hacer un solo nudo para asegurarlo. Y listo. Ha llegado el momento de armar el arco principal. Vamos a usar este hilo de pescar 0.45 y un globo con agua. Comenzaremos con los cuartetos de calibre 10. Y vamos a colocar sobre la primera base este globo con agua. Lo amarramos. Y lo voy a colocar hacia abajo. Ahora vamos a sujetar el hilo de pescar. Lo enredamos. Y hacemos el primer nudo. Así. Ahora vamos a comenzar con otro calibre 10. Colocamos en esta posición. Jalando el hilo de pescar hacia el centro. Y luego bajamos hasta la primera base. Enredamos. Y nuevamente estiro. Ahora vamos a enredar solo en la parte de arriba. Y jalo. Perfectimos. Y hacia abajo. Estiro bien. Ahora arriba. Y ya terminé con el calibre 10. Ahora continuamos con el calibre 8 en color arena. Así. Hasta abajo. Saco el hilo. Y el hilo. Solo en la parte superior. Seguimos. Tres niveles por color. Continuamos con este color. En calibre 8. Y el hilo. Tres niveles por color. Y el último cuarteto de calibre 8. Y el último cuarteto de calibre 8. Al finalizar voy a enredar varias veces para asegurar bien el hilo de pescar. Y listo. Y miren, así de hermoso quedó mi arco de globos que irá en este lado. Ahora vamos a formar dos arcos de globos pequeños. Uno para este extremo y el otro para la parte final de este arco. Vamos a repetir el proceso, pero esta vez vamos a usar dos cuartetos de calibre 10 y dos cuartetos de calibre 8. Para rellenar este lado de la estructura. Nuevamente vamos a colocar un globo con agua en la primera base. Y lo amarramos. Ahora lo coloco hacia abajo. Enredamos el hilo de pescar. Así. Y comenzamos. Y comenzamos. Coloco bien. El hilo de pescar siempre firme hacia arriba. Y ahora vamos a colocarlo hasta la primera base. Y jalo. Ahora vamos a enredar solo en la primera base de arriba. Seguimos con el calibre 8. Abajo. Saco hacia el centro. Y el hilo de la parte superior. Nuevamente jalo. Seguimos. Enredamos. Y listo. Este arco lo vamos a colocar en esta parte inferior. Ahora continuamos con el arco que irá en la parte superior. Para este arco pequeño usaremos dos cuartetos de calibre 8 y un cuarteto de calibre 6. Y vamos a comenzar con la primera base. Esta vez no voy a usar un globo con agua porque no es necesario darle peso. Vamos a comenzar enredando el hilo de pescar. Así. Y armamos. Y por último el calibre 6. Acedimos bien. Y listo. Vamos a instalar este arco principal por debajo del arco 3D. Y lo colocamos en esta posición. Así. Y lo vamos a amarrar con este hilo de pescar sobre este lado del arco. Lo pasamos por el globo. Y ahora vamos a hacer un nudo en esta parte. Paso un lado del hilo de pescar. Y aquí tengo el otro lado. Y voy a hacer un nudo. Arco muy bien. Y listo. Ahora continuamos con otro arco pequeño. Y lo vamos a instalar en este extremo. Para instalar este arco usaremos este gancho y un globo pencil. Primero vamos a colocar el gancho en este lado. Estiramos bien el globo pencil para poder colocar el arco. De este modo vamos a colocar sobre uno de los globos. Y acomodamos bien. Y listo. Por último vamos a instalar esta pequeña nube de globos usando el gancho y el globo pencil. Y lo colocamos en este lado. Así, acomodamos bien. Y listo. Vamos a rellenar el arco principal con todos estos cuartetos y apliques. Vamos a comenzar con el color arena de calibre 6 y que lleva un globo pencil. Comenzamos por la base. Estiro bien el globo pencil. Y el dedo sobre uno de los globos. Doy una vuelta. Y acomodo. Ahora vamos a colocar este globo número 18 que también lleva el globo pencil de esta forma. Estiramos bien y colocamos sobre uno de los globos. Y acomodo. Vamos a acomodar muy bien. Colocamos en la base. Y seguimos con este color también de calibre 6. Seguimos colocando sobre la base. Así. Y nuevamente calibre 6. Y nuevamente calibre 6. Ahora vamos con estos apliques de calibre 5. Acomodamos y ya está. Seguimos con este aplique de calibre 5 y un globo individual de calibre 10. Seguimos con cuartetos calibre 6. Voy a colocarlo en un lado del arco. Continuamos con este cuarteto de calibre 6 en la parte superior. Y ahora los apliques de calibre 5. Y ahora los apliques de calibre 5. Y listo. Vamos a colocar estas cadenetas, también conocidas como mini arcos. Y lo hemos hecho con 3 apliques de calibre 5. Y vamos a armarlo con este hilo de pescar. Primero enredamos sobre el primer aplique. De esta manera. Ahora el segundo. Seguimos enredando. Y por último este tercer. Enredamos bien. Acomodamos. Y ahora vamos a cortar el hilo de pescar. Y listo. Ahora vamos a instalar estas cadenetas. Uno en este lado. Siempre estirando el globo pencil. De esta manera. Acomodamos bien. Y este extremo nuevamente estiro. Así. Y el arco nuevamente. Ahora seguimos con este arco. Por aquí. Primero vamos a colocar en la parte de abajo. Y el otro extremo. Aquí. Y acomodamos bien. Y mira que bonito está quedando. Y continuamos con la parte superior. Vamos a usar un aplique de calibre 5. Y un globo individual de calibre 10. Estiramos el globo pencil. Acomodamos bien. Y ahora vamos a usar dos apliques de calibre 5. En la parte superior. Así. Y acomodamos hacia atrás. Y listo. Colocamos este globo número 18 en la base de este arco pequeño. Como siempre estiramos el globo pencil. Ahora tenemos aquí dos cuartetos de calibre 6. Y lo colocamos aquí. Y lo colocamos aquí. Hacia abajo. Nuevamente cuartetos de calibre 6. En este extremo. Acomodamos bien. Y continuamos con esta caleneta que irá al centro. Estiro un lado. Y ahora el otro extremo. Así. Y seguimos con un aplique de calibre 5 y un globo individual de calibre 10. Colocamos de esta manera. Y listo. Y así es como nos quedó la instalación de todo nuestro arco de globos. Por último colocaremos las mesas y los homenajes. Así de hermoso quedó nuestra decoración. Si te gustó te invito a suscribirte a mi canal. Activar la campanita para que seas uno de los primeros en ver mis próximos videos. Recuerda. Puedes seguirme en todas mis redes sociales como Katy Rodríguez Oficial. Nos vemos en el siguiente video. Chau chau. 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 Chau.